Hey buenas a todos, aquí vamos a que les traigo un vídeo de Black Ops 2 en el mapa de Nuketown Pero no, en este caso no voy a hablar de gameplay ni el vídeo, sino que voy a hablar de promoción de canales Voy a intentar ayudar a todos los que llevéis poco tiempo en el mundo de Youtube A todos los que tengáis pocos sujetores, pocas visitas, pues bueno Voy a intentar ayudar a todos los que queráis, ¿vale? Todos los que queráis que os promocione, os ayude Pues bueno, en este caso es subir un vídeo vuestro, ¿vale? De vuestro contenido, de vuestro canal, que salgáis vosotros hablando y promocionado vosotros mismos, ¿vale? Publicitando vosotros mismos, de vuestro contenido, de vuestro canal, lo que hacéis A qué os dedicáis, al mundo del gamer, a tutoriales, a lo que queráis Puede ser de lo que queráis, ¿vale? Pero siempre contenido vuestro, pero eso, que no tenga ni copyright, ni música, ni nada, ¿vale? Que salgáis vuestro vídeo, pues por ejemplo, subiendo lo que es un gameplay Como por ejemplo Call of Duty, o lo que queráis Minecraft, lo que, es de la gana Ya os digo, que salga vuestro vídeo, comentando vuestro vídeo De lo que hacéis, a lo que os dedicáis, de qué se trata vuestro canal También subir el vídeo, por ejemplo, de vuestro canal, ¿vale? El vídeo, pues, presentando vuestro canal, de todos los vídeos que habéis subido Como es, al canal y tal Y bueno, una de las condiciones también es que, por ejemplo Todos los que queréis que os promocione, que estéis suscritos a mi canal, ¿vale? Y la siguiente condición es que, por ejemplo, subáis vuestro vídeo En alta definición, ya sea, bueno, da igual que sea en alta definición o no Sino que se vea bien el vídeo, que se os entienda bien también, ¿vale? Porque es vosotros mismos los que os vais a promocionar O sea, que cuanto mejor, bueno, que se vea bien Y cuanto mejor se os entienda a la hora de hablar y tal Pues mejor os vais a promocionar Mejor vais a convencer a la gente, ¿no? Que vea vuestro canal, que se pase por vuestro canal Y vea vuestros vídeos y tal Y ya os digo Ya da igual que lo grabéis con capturadora Con frags, con dextory Pero que se vea también bien, nítido Ya da igual que sea en alta definición A 1280x720 1280x1080 Da igual, sabéis, que lo podéis grabar también a peor calidad Si veis que no tenéis capturadora O que vuestro ordenador nos permite grabar de otra forma También podéis grabar, la gente, ya digo Que os podéis promocionar, todos los que seáis de consola Ya sea de PS3 o de Xbox No tiene por qué ser solamente de PC Todos los que queráis, yo os digo Todos los que veáis este vídeo Si os queréis promocionar e intentar conseguir suscriptores Yo os voy a dar la oportunidad Así que, bueno Otra de las condiciones, ¿vale? Que seáis activos, ¿vale? Que vuestro canal, pues eso Tengáis ya unos cuantos vídeos subidos Tengáis, pues eso Los primeros suscriptores, ¿vale? Que tenga, vamos Que el canal está abierto ya un tiempecillo, ¿vale? Que aunque lleváis poco tiempo y tal Pero que, por ejemplo, lleváis un mes Y habéis subido a lo mejor un mínimo de 10 vídeos, ¿vale? Que seáis constantes Que la gente, pues eso Vea que seáis activos, ¿vale? Porque si vais a subir La gente que queréis empezar Y que no tengáis ningún vídeo subido Vais a subir vuestro vídeo Pues no vale, ¿vale? Lo suyo es que es eso Que os vayáis a dedicar un poco al mundo este Que os guste y tal Y que subáis vuestros vídeos Que tengáis unos pocos vídeos subidos Y que vean un poco el contenido Al cual os vais a dedicar, ¿no? Así que es eso A lo mejor un mínimo de 10 vídeos En el canal puede ser eso Un mes o así Que aunque esté abierto Vamos, es suficiente, ¿no? Que empecéis en este mundo Que os guste Que os vayáis a dedicar un poco a ello, ¿vale? Para que la gente lo pueda ver Y conocer un poco lo que vais a hacer Y bueno Y bueno, lo que tenéis que hacer en concreto Me enviáis un mensaje privado a mi canal, ¿vale? Me enviáis en el mensaje privado Que es eso Que os promocione y tal Le enviáis el enlace de vuestro vídeo A la hora que lo subáis Tiene que ser muy importante Esto es muy importante, ¿vale? Que subáis vuestro vídeo En modo sin clasificar Si lo subís a YouTube, ¿vale? Y otra forma que lo podéis subir Que os lo recomiendo también Es subirlo a Mega, ¿vale? Os subís a la página de Mega Que lo voy a poner en mi canal, ¿vale? El enlace a la página web de Mega Que es el antiguo MegaBloat Y podéis ahí subir vuestro vídeo Os dan un enlace Es un gestor de archivos Os da vuestro enlace Y la verdad es que se sube bastante rápido Y también se descarga bastante rápido Así que ahí no había ningún problema Así que os lo recomiendo Que lo subéis ahí O bueno, si lo subís a YouTube Como queráis, ¿no? Pero que sea en modo sin clasificar Eso es muy importante, ¿vale? Así que es eso En el mensaje privado Me ponéis ahí, pues eso Promoción de vuestro canal Cuántos suscriptores tenéis Me ponéis enlace en vuestro canal Para que yo os vea también ¿Vale? Y también eso Enviáis el enlace de vuestro vídeo Que no se os olvide De vuestro vídeo Pues eso Enlace de vuestro vídeo de promoción Así que bueno Lo he dicho Espero ayudaros a todo lo que pueda Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós